Hey, 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 hey Oye, esto es para que vayan, señor hombre La tuya, pero mal Hey, hey, y hay un corazón Que vayan con tu madre De nuevo aquí está mi grito Y el atleto de mi cumbia Que donde va se la bulla Pone a la gente zaragulla Y como soy cumbia pero Cumbia pero mayor En mi que resuena el cuero La guacharanza, el acordeón Este ritmo ardiente Que quemando a multisor Y aquí estoy presente Con mi grito y mi canción Cumbia perrito, cumbia perrito Ahora se imprende a la cumbia Cumbia perrito, cumbia perrito La fiesta dura hasta mañana Cumbia perrito, cumbia perrito Que siga y siga la jalada Cumbia perrito, cumbia perrito Yo canto la décima y la saco Cumbia perrito, cumbia perrito, cumbia perro Que logra perrito, cumbia perrito Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!